Después de 18 años Garfield regresa a la pantalla grande con Garfield fuera de casa y el día de hoy acaba de revelar su primer trailer oficial y muchos más detalles, por lo que en el video de hoy les voy a decir todo lo que tienes que saber sobre la película y más. Comencemos. Que vamos directamente con su fecha de estreno que se estrena el 24 de mayo del 2024, por lo que quedan más o menos 6 meses para el estreno de la película. Aunque como yo ya dije en un video reciente, siento que la van a adelantar un poco para no tener competencia de Intensamente 2, Mi Villano Favorito 4 y otras películas animadas. Ahora vamos con su póster oficial de la película que aquí se los dejo, que como dato curioso, como saben Garfield odia los lunes y sacaron el trailer un día lunes. Ahora vamos con que el director de la película es Mark Dindal, que fue el director de películas como Las locuras del emperador y Chicken Little, entre otras películas más. Y ahora sí vamos con el análisis del trailer, que es que de recién que inició el trailer y todo el primer minuto del trailer yo dije, ay como que me sorprendió el trailer porque es muy emotivo. Me sorprendió el tono de la película pues, porque vemos cuando Garfield todavía era un bebé y que era una noche que estaba lloviendo y pues estaba solito este Garfield. Y de la nada pasa una toma de John que también está solito en un restaurante comiendo pizza y se siente mal al estar solito. Pero de la nada ve a Garfield afuera del restaurante y lo mete y ahí es donde cambia el tono completamente del trailer y de la película. Porque en el momento en el que lo deja entrar inicia a ser el Garfield que todos conocemos porque se inicia a comer todo, literalmente todo, la pizza, un pastel, lasaña y más cosas. Y ya después de eso pasamos al Garfield de la actualidad donde también vemos a Odie y vemos un poco de la vida de Garfield, que lo bañan, que le den de comer porque siempre lo han mimado mucho con la comida Garfield en todas sus versiones. Y al final del trailer vemos como el papá perdido de Garfield, Vic y Garfield se vuelven de unir pero junto a Odie y van a tener que hacer una aventura en esta película. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos con la sinopsis oficial que dice Garfield, el famoso gato que odia los lunes y es amante de la lasaña está a punto de vivir una salvaje aventura al aire libre. Tras un inesperado reencuentro con su padre, el desaliñado gato callejero Vic, Garfield y su amigo canino Odie se ven obligados a abandonar su mimada vida para unirse a Vic en un divertidísimo atraco de alto riesgo. Y es que hace unos meses se habían filtrado unas cuantas cosas de esta película y se nos decía que el papá de Garfield, Vic, regresa por Garfield porque le debe mucho dinero a una pandilla de animales. Por lo que Garfield, Odie y Vic van a tener que hacer un traco o ya sea para pagarles o un atraco a ellos, eso si no lo sabemos. Que hablemos de la animación que me encanta, son ultra expresivos todos los personajes, Garfield, John, Odie, Vic, la animación les queda súper bien porque como digo los hace súper expresivos. Y también el trailer me gustó mucho porque aunque es un muy teaser trailer, o sea no nos revela demasiado de la película, nos hace ver que Garfield va a ser el mismo de siempre y ya con eso basta para muchas personas. Y como saben la voz de Garfield en esta película va a ser Chris Pratt, que Chris Pratt no deja de darle voz a personajes muy icónicos. Y bueno la verdad espero demasiado esta película porque las dos películas anteriores de Garfield me encantaron, las live action y esta el estilo de la animación y en si el trailer me llaman demasiado la atención. Entonces hasta creo que va a estar mejor que las películas live action de Garfield. Pero pues bueno chicos díganme en los comentarios, ¿les gustaron las películas de Garfield, las live action? Esperan esta película y también les gustó el trailer y para que no se pierda nada de la cobertura de Garfield, fuera de casa, reviews, noticias, nuevos detalles, etc. Los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan nada de eso y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, se pueden hacer miembros del canal, me apoyan demasiado con eso. En la descripción están mis redes sociales para que me sigan. Adiós. Adiós.